bueno vamos con la cuarta parte cuarta parte cuál es el problema entonces en el toyota corolla vean ustedes aquí nosotros le mostramos el problema al cliente como pueden ver ustedes acá él trae problema en los mire lower volume tanto como este lado lo trae de aquel lado pero cuál es el rechinido van a ser ustedes que está haciendo ese carro don toño pues déjeme decirle que esto usted le va a avisar cuando está empezando un problema empieza a zumbar pero si usted continúa dándole uso al vehículo va a llegar a la al un momento de que esto se va a frenar mire ahí está el problema o sea porque venía todo rechinando tronando es porque esto a la cura brava venía caminando el carro vea que no se había partido de adentro entonces aquí el problema está en el valero entonces me dijo el cliente aquí de una vez mira toño quiero que me le hagas cambio de mire cómo están estos discos no le da cosa no le das calor frío usted señor o señora aquí le voy a vender yo disquitos nuevos frenitos nuevos vamos a poner sus dos lower volume el valero y le vamos a poner el sway baling de este lado que también viene partido ve aquí aquí siempre creo que habían puesto solo frenos y dejaban el mismo disco delgadito este disco y el problema del sway baling 2 40 3 5 4 8 8 9 7